Juan Alberto Vittar, director del Instituto Departamental de Salud, nos comentó cómo ha funcionado las distintas campañas de salud en el Departamento de Norte de Santander. Esta es la doceava jornada que se va a realizar. La Fundación Cardioinfantil hace nuevamente presencia en nuestro departamento. La gestión incondicional de la primera dama, Cecilia Sorrer, que siempre busca llevar una sonrisa a estos niños con una enfermedad grave del corazón. Esto se va a hacer el diagnóstico en el Hospital Universitario Erasmus Meos, que presta sus espacios precisamente para hacer diagnóstico. Una vez establezcamos los diagnósticos y podamos decir a qué niños se corrige, se van a llevar hacia la ciudad de Bogotá, donde van a ser operados en forma totalmente gratuita. Importante porque estos niños van a ser beneficiados por una sonrisa y un corazón sano nuevamente y van a poder volver a su vida cotidiana, obviamente a correr y a jugar nuevamente. Sobre las otras campañas que viene realizando la Secretaría de Salud en el Departamento, jornada de vacunación, detección de enfermedades, ¿cómo es ese trabajo? Las jornadas de vacunación han sido maravillosas, hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado. Pensamos que se ha logrado el objetivo en todo lo que tiene que ver con vacunación. La gente está respondiendo adecuadamente a estas jornadas, a estas campañas y eso es lo importante, que la gente siga en sintonía de respuesta para que las campañas de vacunación y todas estas enfermedades inmunoprevenibles tengan un éxito rotundo en nuestro departamento. Y de esa forma logramos, de alguna forma, poder restituir que la población infantil no sufra de las enfermedades. Ya vemos cómo llegó Sarampión, cómo llegó Iteria. Afortunadamente no hemos tenido ni un solo caso autóctono. Esto quiere decir que nuestros niños y niñas tienen vacuna y están bien vacunados. Y esto ha sido verdaderamente importante para el país porque no ha habido un caso nativo de aquí de Colombia. Todos los 41 casos que hay de Sarampión son importados de Venezuela. ¿Quiere decir que las campañas de prevención es mejor? Están funcionando, están funcionando. Esperamos de que la población y cada uno de los padres, los acudientes y los cuidadores sigan llevando a sus hijos a estas jornadas de vacunación que son tan importantes. Porque vea que logramos, de alguna forma, establecer un cerco entre la enfermedad y los niños sanos de Colombia.